y aquí tenemos quien es papi pasa a su nuevo hogar Hacia su nuevo hogar Bienvenidos a un nuevo video gente Hoy les vamos a mostrar nuestro nuevo hogar Ya nos mudamos, hace un dolor de cabeza Pero bueno, les vamos a contar las razones por qué nos hemos mudado Como encontré este bonito hogar Y vamos a hacer un tour house Que les voy a mostrar todas las habitaciones, la sala, el comedor Aquí en Japón son casas inteligentes Que todo está milimétricamente Tiene su razón, tiene por qué Lo aprovechan al máximo el espacio Porque aquí en Japón Tienen ese problema de espacio Pero aquí no vamos a tener ese problema de espacio Porque la casa es grande realmente Bueno, bueno, acompáñenme a este nuevo video Visitando la casita de Marquito El nuevo hogar Esta es nuestra entrada, miren Grande, amplia La zapatera Ay, ay, ay Es una zapatera grande Entra todo A ver, muñequita ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el intercomunicador Intercomunicador Cuando tocan el timbre ya sale el video Quien está ahí en la puerta Lo bueno que este intercomunicador te graba Quien entra, quien sale Así, por ejemplo, ahorita ¿Verdad no? Ahí estoy yo Un video Graba las 24 horas, gente Tiene como un sensor inteligente, ¿no? Bueno, ahora seguimos con la sala Sala-comedor Ah, su macho Miren, gente Nuestro comedor antiguo, ¿no? De cuatro Y la sala es amplia Como podrán ver, gente Normal Amplia Iluminada Bien iluminoso, ¿no? Abre la ventana Viene, ¿no? Este, bien ¿Cómo se dice? La luz solar Entra por Por todo lado, ¿no? Miren, ahí hay una ventana Ventana puerta grande Acá tenemos unas persianas Americanas, ¿creo que son, muñequita? ¿No? Primera vez que tengo persiana, gente Nunca había tenido Y miren, ve Abre, cierra Seguimos avanzando Seguimos avanzando Ahí está un mueble, miren Este mueble vino con la casa Así que Tuvimos suerte ¿Está bueno, no? Está bueno El sofá cama El sofá cama, ¿no? A ver, túmbalo, túmbalo Ya Ahí está Ahí si queremos Ya nos echamos a dormir Allá está nuestra tele También nos vino con un aire acondicionado, gente Estamos con suerte, ¿no? ¿Te gusta la casa, Chie? Sí ¿Cuál te gusta más? A mi de cuarto ¿A tu cuarto? Ya, después nos vas a mostrar tu cuarto, ¿ya, Chie? A papá ¿Y a ustedes qué les gusta más? A ti ¿Qué cosa? ¿Qué cosa está? A todos A todos ¿A los furos? O al baño A todos A todos A todos A todos no no sabia cuando estaban haciendo los chicos la locura porque se te hizo locura? ah este cuando quise remodelar con la sala el pata me dio un catálogo si quieren envíenme mensaje los que están en Japón me ha cobrado muy barato gente para cambiar el piso y para cambiar el tapiz Muy barato Y por qué escogí tus animales Como aquí en la casa hay niños Y no sé Vi este diseño Y dije para que jueguen mis hijos Y aquí paramos jugando Este que dice A ver dónde está Este, cómo dice Este Este Saben todo Este que dice Temática de animales Siempre pensando en mis hijos Y bueno ya Aparte esto se cambia cada 10 años 8 años, no es para siempre Ahí están los bebés, están contentos Ah, esa lámpara también nos vino Seguimos, seguimos con el tour Gente, seguimos con el tour Ahora seguimos con mi cocina Mi cocina como buena Tenemos el lavadero Ya acá puesto Para que no, poner los platos Acá también Este es de la casa Ante Dios No sé si han visto Sí, sí Para poner unas cosas Porque a veces no entra Es un material Mármol, ¿no? Parece mármol, ¿no? Así que este lado Lo voy a dejar libre, ¿no? Para cortar Ahí Y acá tenemos la cocina Que no tiene, ¿no? Los estos Las hornillas Ah Esta es cocina Eléctrica, ¿no? Eléctrica Nos vino con la Con la casa, ¿ya? Todo en japonés Tiene tres hornillas, ¿no? Sí Y acá el más chiquito ¿Y qué tal la cocina eléctrica, muñequita? Este está bueno No sé si bajará mucha luz Pero ya vamos viendo, ¿no? Los residuos Acá ya no se va a poder saltear, ¿no? Saltear, ahumar las carnes Sí, porque ahí está el extractor Tremendo extractor, ¿no? Está bonita Sí, bueno, acá también tenemos Para controlar el nivel del agua El grado, ¿no? Caliente, frío Lo apagamos en verano, gente Porque dicen, ¿no? Que la luz en casa es bien más caro, ¿no? Pero acá podemos Está a 37 grados Podemos llenar el ofuro La tina japonesa desde aquí También podemos llamarle Un montón de cosas, ¿no, gente? Este es el espacio, ¿no? De la cocina Es un poquito más grande, ¿no? Más ancho Más ancha, ¿no? Porque en el otro entraba La cocina también allá, ¿no? Porque había una entrada Para el baño, ¿no? Igual tenemos la ventana Un poquito de ventilación Ah, claro Pero ahora hay ventilación, ¿no? Y también hay estos Cajones grandes, miren Ah, sí, sí Ah, y eso también Cajones grandes Ahí también Ábrelo, por favor Y aquí se pone, ¿no? Pescado de vapor Ahí está Está bonito Bien práctico Ha comprado su alfombra también Para no ensuciar el piso Para no ensuciar el piso Y es fácil, ¿no? Limpiar este tipo de material Ah Se cae el agua Y mira, también Se hunde, ¿no? Pero después regresa Ah, ya, ya, ya ¿Estás contenta entonces, muñequita, con tu casita? Sí, sí, sí Me ha gustado Gente, esta casa realmente Hemos comprado Luego le vamos a decir El precio Por qué lo compramos Tiene su historia Tiene su historia Y la casa es usada, gente Tiene 15 años de construida Pero lo han remodelado Hace 5 años Por eso que Ven que está nueva, nueva ¿No? La cocina, ustedes ya han visto Han visto, ¿no? Está bonito Y lo bueno Que el vendedor, gente Se apellidaba Suzuki todavía Sí Así como los carros Él trabaja en reformas Así que siempre ha tenido La casa muy, muy bonita Siempre le ha dado Sus acabados, todo Hice una reforma total Total, total Paredes, tapiz, piso Todo El techo también Y ya pues nosotros Solamente hemos Reformado, ¿no? Como les digo El tapiz La pared de la sala Y el piso, ¿no? Así que nos ha salido Muy, muy barato Bueno, continuamos Con el recorrido, gente Ahora vamos a un cuarto Tradicional japonés Le hemos puesto Un piso falso, gente Este es el tatami Y bueno Más adelante Le vamos a poner piso De todas maneras Ahí están nuestras cositas De la mudanza aún Es un cuarto No muy grande, gente Miren, ve Esto tienen Casi todas las casas Tienen un cuarto Tradicional japonés Es su forma De construcción Estándar, ¿no? Gente Tú sabes que aquí en Japón Si uno hace Una forma El otro No puede ser diferente Está estandarizado Todos hacen igual Costal de box Eso también me lo regaló O el ex dueño Ahí tiene también Para ponerlo Un ropero Un closet Hemos puesto Nuestra refrigeradora Chiquita La gente Que las ventanas Son grandes Miren Y tiene este sistema De fierro Antitifón Miren Por ejemplo Acá hay bastante tifón Y si pongamos Que viene el tifón Ya lo cierras Y ya no entra Porque hay algunos casos Que lo rompe La luna El tifón Que es tan fuerte Es una media metálica También aquí Los bichos Los bichos Es el primer cuarto El cuarto de abajo No sabemos realmente Para qué lo vamos a utilizar Bueno, estamos pensando Ahorita Para que jueguen Ah, su cuarto de juego Su cuarto de juego Ahorita Que están niños Acá están Un dato gente Mis hijos ya están Gracias a Dios Están yendo A la guardería Miren Ahí está El Miyuki Misaki El Maza Bueno, ese ya será Otro video Mostrándole El trabajoso En el día De la muñequita Porque tiene que lanzarse Temprano Yo también ayudo Gente felizmente Y bueno Ahí estamos saliendo Adelante juntos Ya, vamos para arriba Vamos para arriba Ah, no Me falta el baño Para mandar el fax Es un baño También inteligente Con botoncitos Para que te limpies Tu potito Para que te limpies Tus partes Todo es con botón Gente No tiene Ni Ni su palanquita ¿No? O sea que Voy a estar gastando luz Realmente Porque si no lo conecto No sé cómo Mandar el agua ¿No? Y bueno Está bonito gente Miren Acá no hemos remodelado nada Todo está Bueno Bonito Y ya pues Voy a comenzar A usar este Este aparatito ¿No? Porque por algo está ¿No? ¿No? No es caldarme Pasen aquí Aquí está El ofuro ¿No? El baño La ducha La tina Y nuestro lavadero Y también está La lavandería ¿No? Trajimos Trajimos nuestra lavadora ¿No gente? Ya está viejito ¿No? Pero bueno Ahí está Nos acompaña todavía Esto también Yo lo compré ¿No? Siempre gente Tiene que aprovechar Al máximo Los espacios ¿No? Por ejemplo En la cocina También compré Eso para poner Platos Vasos Aquí también compré Esto para poner Toallas Los detergentes Porque aunque Tengas tu casita Te falta espacio ¿No? Poniendo Poniendo cosas Queda chico ¿No? Sí Ya acá tenemos El lavadero Lavadero también Inteligente Se podría decir ¿No? Puedes sacar esta vaina ¿No? Limpiarlo Agua fría Agua caliente Dice que en esta versión Gente consume menos agua Por eso que Es mejor ponerlo En modo chisguete ¿No? Dice que no es bueno Porque Aquí dice que no es bueno Porque consume más agua ¿No? Bueno Así que siempre Lo tratamos de usar así Y acá también ¿No? Para Acumular agua Cerrarla Aquí también tenemos Un espejo Bien grande ¿No? Acá también Para guardar cosas Nuestro desodorante De Perú Etiquette Jeje Y bueno Más amplio en esa parte ¿No? Más amplio que la casa Guarda más cosas Tiene un cajón También para guardarlo La secadora Esas cosas ¿No? La máquina para afeitar Aquí está el baño Gente lo juro También está nuevo También está nuevo Es amplio Miren Acá también tiene Para poner agua fría Caliente Ahorita estamos verano Lo estoy a 37 Les he dicho Que usen ¿No? Porque Caramba Hasta deberían Ollarse con agua fría ¿No? Bueno La tina ahí Recién se abrió También No sé Está medio Con agüita Pero está nuevo Gente Está nuevo Esto es para Esta tapa Es para taparlo ¿No? Para que no se enfríe El agua Pero este puro Tiene para calentar El agua Gente Para calentarse Solo el agua Que está ya ahí ¿No? Porque aquí Tienen la costumbre De meterse uno Relajarse Y meterse el otro Y todos van pasando Uno por uno En la tina Bueno Nosotros casi No lo usamos Todavía no lo he usado Pero más será De esta manera Es bueno Para relajarte ¿No? Y bueno La ducha también Miren Tiene esto Para calibrar Para arriba Para abajo Agua fría Caliente También tiene para colocar Este ¿No? Los shampoos Este también es LED ¿No? Les recomiendo Poner todos los focos En su casa LED Gente Cuesta más carito Pero Ahorra Energía ¿No? Nos vamos a la segunda planta El segundo piso Bueno Tenemos que tener Segundo piso ¿No gente? Porque tú sabes Que somos cuatro Seis Seis Cuatro bebés Acá está el Masatoshi También El único que se ha sacado El ancho Gente Es Misaki En el primer día ¿No? Ahí ya aprendió Creo Ya les enseñé Tienen que agarrarse De aquí Así ¿No? Miren Miren Uno Dos Tres Cuatro Es realmente Una casa grande Gente Grande Porque normalmente Solamente tienen Tres puertos Las casas normales Comunes En Japón Ya este es el cuarto De Miyuki y Misaki Hemos hecho un cambio Gente Miren Miren que bonito ¿Por qué ha puesto dos camas? ¿Dónde están las cunas? Esta es la gente De camarote de Chie Sí Lo hemos desarmado Se ponía partiendo Y ya pues le compramos Sus colchones Gente Y ya pues Mis hijos Ya están creciendo Están creciendo Y el primer día Me acuerdo Durmieron contentas ¿No? Contentas Tranquilitas Le digo Ya Si no duermen Se cuelgan Le peñizco Chiqui Santo Remeo Ya son señoritas Gente Cuatro años Ya tienen que dormir Sola Claro También tiene un closet Bien, bien amplio Gente Miren Es grandazo Todavía no hemos puesto Todas las ropas Realmente ¿No? Porque Todavía está afuera ¿No? Afuera Después le voy a decir ¿Dónde está? El depósito El depósito Miren Tiene cajoncitos Cajoncitos Y se puede guardar cositas Otro remoto Acá también hay otro cajoncito Para colgar ropa Bien, bien grande Mi esposa Cuando recién vinimos A ver la casa Gente Se quedó enamorada De los clóset Que grande Decía Esta acá hay otro Acá hay otro Otra puertita No tener que robarle Un clóset Creo a la vez Acá hay otro Clóset Grande, grande Gente Nuevecito Gente, nuevecito No está ni pintado Nada Parece que ni ha vivido La cortina También Yo normal Gente Yo no voy a cambiar Cortina Nada Así Nomás Es mi guita Cuatro Vamos a tocar Por si acaso Ya Ah, miren Gente También su cuarto Es bonito Le compré Su camita Gente También me costó Es de fierro Es de fierro Es de fierro Es de fierro Colabora Fierro dura Más gente Y fierro No hace Buya Si o no En la otra cama De chie Se va a pensar Nuestra cama Hace Buya También En la cama Camarote De chie Hacia Buya Si o no Por eso Yo le dije Vamos a comprar De fierro Es caro Pero vale la pena Lo único Que este cuarto No tiene aire acondicionado Yo le dije A chie No No tiene aire acondicionado Pero ella quería Estar a la calle A la calle Mirar Por acá Pasan sus amigos De chie Al colegio Y ya Quería verla ¿Dónde los clóset? Los clóset Si me encantan Gente Me encanta También tiene cajoncitos ¿No? Miren También Cajoncitos Acá para guardar Sus cosas Está guardando Sus chucherías Chie Y bien bonito Los acabados Bien bacán Me gusta Realmente esta casa Más que todo Porque tiene cuatro cuartos Cinco cuartos Cinco cuartos Creo que vamos a hacer Quinto más adelante Está loca Vamos a hacer nuestra oficina Bueno Sería mi oficina Realmente Pero cuando vengo También De noche Acá estoy durmiendo Miren gente Muy bien Mi niño Muy bien Ya Quieren este mueble Gente también Que nos dejó El ex dueño Está bonito Está bueno Está conservado Voy a cerrar aquí Un poquito Que está entrando Mucho viento Mueble de cuero Este mueble Vale como unos Cien mil yenes Hasta más gente También me dejó Este Esta silla El escritorio Con silla Yo he puesto Mi tele Acá también Tiene Para cajones Miren Les cuento gente Un poquito Cómo conseguí Esta casa Hago falta Ver el cuarto Principal Pero todos Son iguales Yo siempre Entraba por internet La muñequita Chequea casas Usadas Yo no quería Comprar casas Nueva gente Porque me parece Demasiado caro Aquí en Japón Y bueno Entraba acá Tres, cuatro meses Y entre Siempre entraba A una página Que se llama Sumo Y siempre le decía A la muñequita Hemos visto casas Como tres Ya realmente Teníamos pensado Comprar Así como Cuatro, cinco Años atrás Es más Hicimos Hace cinco Años atrás Hicimos el financiamiento En una casa nueva Que está cerca de acá También Y me salió el préstamo Pero Iba a pagar 75 mensuales Y esos tiempos Había gente Que estaba pagando 60 65 68 Me pareció un poco caro Y aparte Que el japonés Como que Me dijo Tienes que decidir rápido Tienes que decidir rápido Porque esa casa No solamente tú La quieres comprar Está en venta En varias plataformas Y bueno Ahí como que me desanimó Yo quería darme Mi tiempo Tranquilo Siempre dense su tiempo Gente Y se van a comprar Un inmueble Y bueno Entré A la página Y le digo Muñequita Mira esa casa Está buena Grandazo Gente Ahorita van a ver Es grande Grande Y ya pues Me contacté Con dos corredores Y vimos por fuera Una casa normal Pero por dentro Es bonito El terreno También es grande Y otra sorpresa Más que hay afuera El dueño vino Y me dijo ¿Qué cosas quieres Que te deje? Me dijo O lo voto todo O me lo llevo Y yo le dije No, normal Déjame lo que tú quieras Déjame todo Realmente Porque Y como eran Cosas chicas Yo los voto No hay ningún problema Y me dejó Toda la gente Me dejó Los muebles De abajo Y arriba Me dejó Su escritorio Las sillas Las cortinas En los aires Y le dio Una limpieza También general A la casa ¿No? La parte de afuera Y mi amable Ponga Mi amable Estamos contentos O sea Tú estás más alegre De que te vea Y solo que Bueno Ahora vas a tener Que gritar Un poco más Sí Pero ya tenemos Más espacio Más espacio Claro Y la alegría Mis hijos no tienen precio ¿No gente? Siempre están contentos Mirando aquí Mirando allá Saltando Correteando Más lo que juegan Mucho En la escalera Ah En la escalera Da un poco de miedo Están bajando Pero despacio Pero hay que estar Siempre mirando Y ya cada quien Tiene su cuarto No chile También ya está creciendo Ya tiene su cuarto La ves también Ahora vamos a ver Los cambios Que hemos hecho acá Con el Masatoshi Vamos 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 a ver El cuarto principal Gente Nuestro cuarto Aunque yo también duermo aquí Gente Porque llego tarde Desde el trabajo Una o dos de la mañana Y ya pues Tiendo mi futón Aquí Y acá me duermo Bueno esta es la oficina Gente ¿Qué les parece? Está bonito ¿No? Puro cuero Vamos a tocar Por si acaso Una vez hay que Este González Aquí ¿Qué González? González Ya ves Este es la loca Entra cuando tú sales Este es nuestro cuarto principal Gente Realmente los cuatro cuartos Son iguales Roku y yo Le dicen Seita Tamis Y bueno Este es nuestro Nidito de amor Acá todavía están Las curvas Al principio Estábamos pensando De otra manera Nos separarlos Ya ellos Porque habían cuatro cuartos Fue gente Nos sobran los cuartos Y ya Este es su Su cuna De no sé De quién ¿Es de Miyuki o de Misaki? No Ya es de Masatoshi No Pero de quién era De Miyuki No Ay Creo que sí De Miyuki De Miyuki Ya acá está durmiendo El más ahora Campeoncito es Joto está con sueño Mijito Muy bien A dormir Muy bien A dormir Cuando tiene sueño Se pone así Gente En ese plan Se pone engreído Pero bueno Ya Seguimos Seguimos Y ahí está Pues el aire Aquí lo voy a mostrar Gente Miren el panorama Pisa la cama Con confianza Miren Esta es nuestra casa Gente Miren Es amplio Amplio El terreno Grandazo Miren Hay un container Ahí Ese container Como les comentaba Tiene El ex dueño Tenía su negocio Aquí Él se dedicaba A la reforma Y ahí estaban Todos sus latas De pintura Pistola Todo El terreno Gente Tiene 480 metros cuadrados Casi 500 metros cuadrados Es grandazo Grandazo Inmenso Da para construir Dos casas más tranquilos Bueno Ya más adelante Hay que trabajar Y hay que pagar la casa Ya chile tal vez O quien quiera Vivir al costado Vamos a construir Su casita Ahí Y eso fue una de las razones Gente Que nos animamos ¿No muñequita? Es verdad Sí Y bueno Acá también está Nuestro clóset Grande Miren Y bueno Este es nuestro cuartito Gente Nuestro nido de amor Bonito Muy bonito Lo bueno Que el ex dueño Lo ha cuidado bien La casa Gente Cuídenlo Cuídenlo Siempre su casa ¿No? Yo le he dicho A la muñequita Que no quiero colgar Ni un cuadro Hacer hueco A la pared ¿No? Porque tenemos Un montón de cuadros Gente Y esos cuadros Son caros Cada uno cuesta 15 mil yenes 20 mil yenes Pero yo le he dicho Bueno Déjalo así Y que se mantenga La pared Un tiempito Sin hueco Esto también Es una de las Grandes razones Gente Que compramos Esta casita Miren Este tremendo Container Ahí le voy a poner Fotos Tomas de apoyo Es grande Grande Gente Tiene 12 metros 12 metros De largo Y de ancho Si no lo he medido Pero vamos a ver Uno Dos metros Y medio Debe tener Dos metros Y medio Dos metros Y medio Igual que un camión Y miren Acá vamos a poner Todas nuestras cosas Eso Yo creo que Si no hubiera Vido este Contáneo No hubiéramos Podido hacer La mudanza ¿No? Muy grande Ibas a todas Estas cosas Ibamos a mejorar El piso Todo La casa Esto lo compré Gente Antes Cuando paraba En malos pasos Tienes que tener Tu seguridad ¿No? Y miren El container Gente Es de fierro No es de madera Esas cosas Miren Ver Fierro Duro ¿No? También tiene Para ver La temperatura Del container Ah Hay que nada Para que tenga También su medidor De temperatura Es que es bien Detallista ¿No? Y bueno Me ha gustado Su forma de hacer Me voy a copiar Yo soy un poco Más desordenado Pero yo soy bien Este Me proyecto mucho ¿No? Me gusta hacer Planificar las cosas Soy desordenado Pero Si no Miren pues gente Como hemos hecho Todo esto ¿No? Mira Y eso ¿Dónde iba a entrar ¿No? Claro Bastante cosas Tenemos Bastante cosas Aquí también Esos ganchos Para poner Más arriba Más adelante Te voy a comprar Una máquina Para soldar Gente Y le voy a poner Bastante ganchos Para ponerlo Arriba las cosas ¿No? Acá tenemos Este El ropero De chile Ah Verdad Ya no necesitamos Este es tu ropero Que iba tu ropa Ah Se puede Acá han puesto Más cositas Y bueno También está El aire acondicionado Que saqué De la casa ¿No? Miren Acá está Cosas que ya No vamos a utilizar También compré Una parrilla Gente Muy pronto Vamos a hacer La inauguración De la casa De marquito Lo justo Y cuánto cuesta Un container Un container Así de puro fierro Cuesta El dueño Me dijo 800.000 yenes Gente Pagó el container Y 200.000 Más En total Un millón De yenes Para traerlo Porque esto Tiene que traer Un trainer Que tenga su grúa 9.000 8.500 dólares Caro Gente Caro Vale la pena No gente Como les digo Si tú estás en Japón Ya tienes bastante tiempo Tienes familia Mira Mira las probabilidades Cuánto ganas Por ejemplo Nosotros pagamos 40.000 yenes En la otra casa Acá voy a pagar 70.000 yenes 70.000 yenes Unos No sé cuántos serán En dólares 550 Por ahí 600 30.000 más 30.000 más Y compensa Pero tenemos Un espacio Grandazo Gente Allá también lavo Mi carro Cuando me da la gana Vale la pena Vale la pena Bueno Vamos a la casa Para ya despedir el video Y les voy a decir Cuánto he pagado Gente Ya les dije Que voy a pagar 70.000 yenes Mensual Por 35 años Igual vamos a hablar Un poquito más adentro Ya Ha sido un poco Bueno Aquí en Japón Hay diferentes tipos De intereses A mí El gobierno Me prestó la plata El frato 35 Es un poco más alto Los intereses Pero también Quieren ustedes Tienen un buen trabajo Pueden ir al banco El banco te presta Con intereses bajos Yo pagué 1.80 Creo Los intereses A 35 años Es barato todavía A comparación De otros países Los bancos Se prestan A 0.8 1.0 Es más barato Pero para El banco Que te preste El dinero Tienes que tener Mínimo 2 años Trabajando En una misma empresa Ser 6 Y como yo Recién Iba a cumplir Un año En mi trabajo No me iba a aceptar Tal vez el banco Por eso que ya Acepté el frato Y lo bueno Que el frato Es interés estable Siempre voy a pagar 70.000 Nunca va a subir A mí sí me ha gustado Desde la primera vez Que lo vi en foto Y después que Vinimos ver por fuera Más que todo El espacio Porque para ellos Para los bebés Ya tienen espacio Para jugar La casa también Está en buen estado Siendo de 15 años Ya construida No, es decir Me ha gustado Todo Todo Como está distribuido Ya cada uno Tiene su cuarto La cocina También está buena Y lo bueno Que hay bastante Iluminación Ventilación Aquí en casa Ventana Ventana grande Y también está muy cerca Al colegio de Chie Más cerca Es una zona céntrica 10 minutos A la estación de Hamamatsu Estamos contentos gente Bueno Y si tú Quieres tomar esa decisión No porque yo me he comprado casa Tú también te vas a comprar Son 30 millones No sé cuántos dólares Será 240 250 mil dólares Gente Es caro Caro realmente Pero Yo creo que Hemos hecho una buena compra La muñequita Pues ya te expliqué Hemos pagado 30 millones Esta casa Por 35 años Tiene 480 metros cuadrados Cada Miren 22 millones en total Con toda documentación Aquí en Japón Te venden Un terreno chiquito De 200 metros cuadrados Aproximadamente 15 millones Acá yo tengo La mitad del terreno No más Prácticamente Se paga La casa 15 más 15 Son 30 millones Y listo Prácticamente La casa nos ha salido gratis El terreno Nomás si lo partimos Por la mitad Lo vendemos Ganamos 15 allá Ganamos 15 aquí Y nos va a sobrar Un pedacito Y ya pues Yo creo que es una buena compra Siempre tienes que estar Mirando Mirando por internet Averiguándote No dejes que te presionen Compra tú Es bonito Es bueno Comprar algo caro Algo impagable No te metas eso En tu cabeza Compra algo Que tú Está en tu presupuesto Yo voy a pagar 70 mil yenes Y no es caro Realmente es barato La casa Las personas que me vendieron La casa Los corredores La inmobiliaria Dijo que te has doblado Te has doblado Porque esta casa Vale mucho más Pero bueno Es la suerte Y tal vez el pato Ha estado apurado Por vender la casa Y bueno Todo felizmente Dio cierto Encajó Y acá Estamos muy contentos Con esta compra Realmente Más adelante También vendemos La mitad del terreno Y ya Se o no También Pagamos la casa Y nos vamos ¿Ya estás pensando en vender? Así es no gente Si tú quieres tener algo En la vida Tienes que Paso por paso Proyectarte Nosotros no Hemos comprado esta casa De un día para otro Se dio si la oportunidad Pero ya hemos estado Averiguando poco 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 Mirando casas Hace como 5 años Y bueno Ya mis hijos Están grandes Y ya tal vez Ya Chile También está estudiando aquí Tal vez Nos quedemos Para siempre aquí Bueno No para siempre Cuando ya Hasta que podamos trabajar Porque yo realmente No quiero quedarme Para siempre aquí en Japón Hasta que podamos producir Ahora tenemos otros proyectos También estoy vendiendo carros Si quieres comprar tu carro Ya sabes Comunícate con Marquito Cars Carros nuevos Usados Financiamientos Japonés Financiamiento propio Como las cuotas mensuales Haz tu consulta Con toda confianza Gente Y bueno Aquí despidimos el video Amigos Hemos dado un gran paso No mi niquita Mi esposa también Ya está trabajando No Si gracias a yo Ya está ahí trabajando Los bebés Entraron a la guardería O sea Todo dio Todo ha encajado bonito Todo se ha acoplado Gente Como un rompecabezas Para poder vivir tranquilo No Si Nada Seguía adelante Trabajando No más Claro Y aquí En Japón No es muy difícil Comprar casa Gente Si tengas tu visa Residencia Nomado Un buen trabajo Puedes comprar Y ya pues No olvides suscribirse A mi canal Regalarme un comentario Me gusta Si vienen más videos Gente Gracias por el apoyo Por los buenos comentarios Por el cariño de siempre Ahora ya tenemos Una casita La casita de Marquito Y familia Cuídense mucha gente Con cariño En Japón T Monten Música ¡Gracias!